Puede ser, yo la verdad que pienso eso, uno siempre quiere jugar, no solo cuando le toca de afuera, obviamente que cuando uno entra afuera son menos los minutos y tal, hacer todo en ese poco tiempo, pero la realidad es que cuando uno entra el jugador también quiere hacer las cosas bien, quiere ganar y con siempre la ambición de dos jugadores. ¿Habes que un partido de una jugada musical que jugó en contra para tu juego y tal vez no sé, no voy a hablar del sistema táctico del juego, ni de nada, eso es un poco de... ¿Qué golazo hiciste? ¿Qué golazo hiciste Miguel? Sí, pero es algo entre ellos. ¿Qué golazo hiciste Miguel? Sí, contento, la verdad que, nada, pues este entró, nos da los tres puntos y a pesar de que por ahí hicimos el partido de diez puntos, nos da la tranquilidad para trabajar de cargo que viene. No, 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 creo que fue un poco más de lo mismo, quizás al haber convertido en gol, es que nosotros tuvieramos un poco más de espacio porque ellos obviamente salieron a atacar, pero en sí creo que él fue un partido bastante parejo.